Este es el mismo que me dio aquí, pero mejoró el servicio. Ahí le voy a poner una bolsa. No, no, no. Porque le acabo más con la bolsa. Ahí se 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 le acabo. Un abrazo de todos. Hace muy buen trabajo, muchachos. Gracias a todos. Los grupos aquí están. Aquí nos veamos cuando regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 All right. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. So how about something else? That's it? That's it for now, buddy. Yes. Just getting surprised.